Muy buenas tardes para todos. Es un gusto contar con ustedes una sesión más del conversatorio de Cine Club, traído por la Universidad y por la Biblioteca Jorge Tadeo Lozano. Bienvenidos a la segunda película del ciclo de cine, Los viajeros de julio, dedicado a los viajes en el cine. Todo viaje implica una transformación. La interacción con contextos diferentes generan un estado de alerta cognitiva constante. Siempre hay un enriquecimiento positivo o no que se convierte en experiencia de vida. Hay viajes físicos y viajes espirituales. Algunos son obligatorios, otros accidentales y otros premios. No importan las épocas, viajar siempre es un camino por delante que se debe desandar. El cine nos ofrece una gran variedad de ellos atendiendo a las circunstancias de los personajes que se convertirán en nuestros viajeros del mes de julio. Estaremos atentos. Gracias. Y pueden pedir la palabra por chat. Hoy estamos con el profesor Enerdo Martínez, quien es doctor en ciencias del arte, especialista en arte latinoamericano, caribeño y cubano, investigador de artes visuales, curador de arte y profesor de tiempo completo de la Escuela de Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y como invitada del día de hoy, tenemos la fortuna de volver a contar con Virginia Higuera González, quien es licenciada en filosofía y máster en literatura latinoamericana, especialista en comunicación y arte, además de contar con un posgrado en cultura, sociedad y desarrollo en América Latina. Trabajó en la Universidad de Estrital en el área de Humanidades, Cátedra de Hermenéutica. Y quienes habla, Sergio Martínez, profesional en ciencia de la información, bibliotecólogo y coordinador de educación, proyectos y cultura del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, hoy estamos discutiendo, o estaremos discutiendo acerca de la película La leyenda de Tarzan, una película de 2016, que es una película estadounidense escrita por David Gates y escrita por Stuart Beatty, Craig Brewer, John Colley y Adam Cossack. Y pues obviamente está basada en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs en 1912. Tarzan es uno de los personajes más prolíficos en la historia del cine, además de su aparición en diversos medios como historietas, radio y series para televisión, la Internet Movie Database, lista 89 películas sobre Tarzan desde 1918 hasta el 2016. La primera fue una cinta muda, adaptada de la novela original titulada Tarzan de los monos. Ya pues con la introducción del cine, Tarzan fue una gran franquicia entre 1930 y 1960. El ex nadador olímpico Johnny Reiss Müller fue durante 12 adaptaciones el protagonista de esa franquicia, iniciada en el 32, Tarzan, el hombre mono, apareciendo el grito característico desde esa época. Más luego el profinar de nos darnos hablar un poco más a profundidad de la importancia de ese personaje para el cine. El día de hoy, Virginia nos ayudará con un resumen, una sinopsis de esa película. ¿Cómo estás, Virginia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Gracias por la invitación a los dos y a la universidad, a la Universidad Fretaria de Olozano. Allá estudió mi hijo, entonces la siento muy cerca el corazón y tengo amigos muy queridos que dedican clase allá. Sí, vamos a hablar de... A mí, ¿saben qué me encanta de esta película del 2016? El título que le dieron, La leyenda de Tarzan. Eso me gusta, esa introducción a la leyenda, la leyenda de Tarzan. Bueno, La leyenda de Tarzan del 2016 es una película que inicia con un Tarzan adulto. El Tarzan adulto vive en Inglaterra, ya está casado con Jane Porter y vive en su palacio de Lord Greystock, heredado por su padre. De un momento a otro es invitado por el Parlamento Británico, un grupo muy pequeño que lo invitan a una reunión para comentarle que el rey Leopoldo II de Bélgica le manda una invitación para que vaya al Congo y se cerciore y vea él cómo está la monarquía belga trabajando por el bien de los nativos africanos, o sea, toda esa filantropía, cierto, del rey Leopoldo en África. Tarzan, o John Clayton III, se niega, dice que él no va a ir porque... y argumenta que hace mucho calor en el África, entonces que él no va. En esa reunión, en esa pequeña reunión, está un hombre negro que interviene y lo convence y le dice, vamos, vamos al Congo, yo voy con usted, vamos que yo quiero que usted vea con sus propios ojos qué es lo que está pasando allá, realmente qué está lo que haciendo los colonialistas allá, cierto, o la colonia o la monarquía belga. Este hombre es George Washington Williams, que curiosamente sí es un personaje, no es un personaje ficticio, sí, fue un jurista norteamericano, pero de eso hablaremos más adelante, pues, con Enerdi contigo, Sergio. Lo convence y se van para el África, emprenden el viaje, él se va con su esposa. Ya en la jungla, se entera de, realmente conoce a un señor, a un comandador, un representante del rey Leopoldo II, que se llama el comandador Ron, y él se entera, o sea, ya se da cuenta cuáles son los planes que tiene realmente la corona belga en esta parte del territorio africano. Y desde ahí comienza a darse un desenvolvimiento de la película, donde ese viaje tranquilo, cierto, con unas intenciones diferentes, se convierte en un viaje frenético, una defensa de los derechos de los nativos, y comienza el rodaje, digamos, aventurero, de aventura, de saltos y todo lo demás que puede ser la película La leyenda de Tarzán. Ese sería, a grandes rasgos, la sinopsis de La leyenda de Tarzán del 2016, dirigida por David Jets. Muchas gracias, Virginia. Bueno, muy buenas tardes, nos va a comentar acerca de los personajes de esta película. Muy buenas tardes. La película tiene muy poco desarrollo de personajes. Tiene muy pocos personajes que uno puede, a los que uno puede darle continuidad. Y básicamente son algunos personajes mayormente positivos y un personaje básicamente negativo. Y tiene que ver justamente con todo el trasfondo histórico del que Virginia nos hablaba ahora mismo. El primer personaje positivo que nos vamos a encontrar en la película, y es sobre quien gira toda la historia, es George Washington Williams. Este, esta, esta, esta historia de, de, que nos narra la película, es un poco quizás, esa carta, resumen, que hizo George Washington Williams cuando visitó el Congo, y que fue la que comenzó a crear toda la, 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 comentar toda la historia real de lo que ocurría allí. Por supuesto, mezclado con la historia de Tarzán, es la vez desde una perspectiva legendaria, y básicamente, la película, lo que nos va a narrar, es este viaje a través de los ojos de, asombrados, de este hombre que no creía que pudiera existir un personaje como, como Tarzán, porque la leyenda que él tenía, la historia que él tenía, era, yo Tarzán, tú, Jane. Y pensaba que de ahí no se salía. Y en realidad va a descubrir poco a poco, poco a poco, que la historia tiene unos puntos de contacto, al final él le explica al, al personaje, a Leon Ron, eh, Leon Ron, eh, Leon Ron se vuelve incrédulo, y él le dice, pues, créalo, porque yo lo vi con mis propios ojos. Y es un poco la realidad y la ficción de este personaje. Pero George Washington Williams es un gran negociante. Y es un hombre que tiene claro lo que quiere encontrar en, eh, en África. Desde este punto de vista, pues, es muy práctico, muy claro, expone muy concisamente sus ideas, sin, sin tanto rodeo, él es capaz de decir rápidamente lo que piensa. Incluso tiene una mejor opinión de sí mismo, de la que después descubre, porque él se consideraba un hombre listo para la batalla, que podía correr a través del territorio, acostumbrado a una naturaleza salvaje, pero descubre que la naturaleza que él había vivido en Estados Unidos, pues, es distinta a la naturaleza africana. Este es un hombre que sufrió mucho, es un hombre traumado por la guerra, él estuvo en la, en la, en la guerra civil. Y ahí, por supuesto, él mismo plantea que cuando terminó la guerra, pues, lo que quería era asesinar el mundo. Y que, eh, logró mitigar eso haciendo dos actos terribles de los que se, eh, de los que se lamenta. Lo primero fue luchar contra Maximiliano en México y robarle la, eh, la mitad del territorio a, al, al, al Estado mexicano. Y el otro fue asesinar la población indígena de los Estados Unidos. Y en un momento él dice, yo no soy mejor, yo no soy mejor que, eh, que los belgas, porque yo eso lo hice también con la gente de mi país. Ahí, la película ahí se mueve por otros caminos que veremos más adelante, pero, eh, lo hace a través de la conciencia de este personaje que, eh, que puede, eh, entender la situación por la, en la que se encuentra la población aborigen africana, porque ya él lo vivió en Estados Unidos. Y además es un personaje como a mí me gusta. Son personajes fieles a lo que piensan y fieles a las relaciones que, que, eh, que le afectivas que van haciendo a lo largo de su vida. Y es incapaz de abandonar a Arsán cuando él se lanza solo a buscar a su esposa. Y él le dice, no, no, sí. No, de hecho es un personaje que lleva el hilo conductor de la cinta, o sea, va llevando todo el hilo conductor de la cinta. Y lo que tú dices, Nerdo, es cierto, y la, la, yo estuve leyendo muchas críticas de la película, tú ya sabes cómo son los críticos de sí, ¿no? Sí. Le dan durísimo a la cinta, durísimo, durísimo, hay muy, los defensores son aquellos admiradores de que han visto 50 películas de Tarzán. Y dicen, no, eso es bueno. Esa es bueno. Esa es bueno. Los 50, los que han visto las 50 películas de Tarzán dicen que es buena y que la volverían a ver, ¿cierto? Pero el hilo conductor y todo, la trama de la película sí la lleva George Washington Williams. Y uno se pone a investigar, ¿cierto? ¿Quién era este hombre? ¿Sí? Y que, y lo que tú decías es absolutamente acertado, ¿no? Un hombre muy leal a lo que pensaba y a lo que, a lo que, a lo que pensaba y cómo lleva la película. Sí. Sí. Y sí, es que, después vemos un poco, después cuando sigamos al comentario, entonces, bueno, el otro, otro de los personajes, el otro personaje que, el que, el que, del que se crea la leyenda es sobre Tarzán, que, por supuesto, es un, un aristócrata inglés, John Clayton III, el quinto conde de Greystoke. Pero, que, vamos a ir viendo en flashback en la historia, que los padres estaban en África, que fueron atacados por enfermedades, que, que luego los gorilas terminaron masacrando la familia y quedándose con el bebé. La gorila líder termina quedándose con, con el bebé y se va a criar con ellos y va a conocer la selva como nadie, va a aprender a imitar los sonidos de muchos animales, va a aprender a escuchar los sonidos de la selva, más allá de donde la audición humana puede, puede lograr. Y, eh, es una persona que va a tener familia, una mujer que va a conocer allí, que será quien lo rapte de los simios y, eh, y se lo lleve al, al universo, eh, al universo europeo. Pero, 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 él, desgraciadamente, había que dejado, había, se había quedado atrás su familia, eh, eh, natural y, eh, y no había podido tener hijo con esta mujer a la que ama tremendamente. Y, eh, y esta es otra de las grandes historias que le dan encanto a, eh, a la película. Y, eh, efectivamente va a dejar un gran enemigo en África, que es el jefe de, eh, de una tribu, porque él había matado a su hijo, que había casado a su madre. Y él en venganza, pues, muerte, eh, vida por vida. Y esto lo va a hacer que deje un enemigo tremendo en el medio de la selva, de la selva africana. Él, eh, va a estar casado con, eh, Jane Porter, que es una muchacha estadounidense, no inglesa. Su padre había estado trabajando con, y aquí, valga la, el, cuando diga el nombre, pues, será muy sonoro. Va a estar, eh, la, la madre, el padre había estado enseñando inglés y cultura general a la tribu Cuba en el centro de la selva africana, Estados Unidos y Cuba. Y, eh, y, eh, es una mujer. Una mujer que, siendo niña, se va a criar allí en la tribu, va a querer mucho a todas las personas que viven allí. Ellos son los que la ayudarán a salvar a Tarzán y de ahí es que ellos van a partir hacia Europa. Como había crecido en la selva, también va a conocer los ruidos y los sonidos de los animales. ¿Qué quieren decir cada uno de los arrullos de, eh, de los murmullos que conforman el entorno selvático? Y, mmm, es de un espíritu tremendamente indomable. Es una mujer realmente empoderada. Parece muy frágil, eh, pero rompe el molde de las, de las, de las antiguas Jane, que gritaban para que las vieran a salvar todo el tiempo y que lo único que hacía era ponerse en peligro ella para que Tarzán tuviera que venir a solucionarle los problemas. Acá en esta película el que se pone en peligro es Tarzán. Es Tarzán, sí. Es Tarzán. Oye, Tarzán se pone en peligro. Y en este sentido, pues, ella es de un espíritu tan indomable, una mujer tan, tan convencida del esposo que tiene y del amor que siente por él, que no la va a dejar en ningún momento, que va a levantar una admiración en el personaje negativo de la historia, que es León Rón. Incluso hay un momento en el que él, cuando ella sale huyendo, se lanza del barco, salva a su, a su, casi su, su, su hermano, el hijo de la, del, del jefe de la tribu Cuba, eh, lo salva y luego sale nadando y la, los hipopótamos le caen detrás y ella logra salvar ese obstáculo. El hombre se queda, se queda sorprendido y dice, pero. Sí, es la manera en la que lo dice el, el personaje de León Rón. León Rón es, eh, León Rón es un personaje bien interesante, realizado por un actor maravilloso, personaje, eh, actuado por un actor maravilloso. Es un personaje que es leal a Leopoldo II. De hecho, el personaje, el personaje histórico existió y se llamaba Henry Morton Stanley y era estadounidense. Entonces, yo supongo que a la hora de escribir el guión, hayan dejado como positivo al personaje histórico estadounidense, que es George Washington Williams y al otro lo hayan sustituido por un personaje belga que cumplió las mismas funciones que tenía Stanley en, en, para el, para el rey, para el rey Leopoldo II. Él, efectivamente, es la imagen del poder colonial. Un poder colonial que se oculta cuando, eh, la batalla se pone muy cruda para atacar en el último momento y quedar como victorioso. Es cruel a toda costa. Cruel. Cruel, sí, hasta por placer. Es cruel por placer. Y es muy interesante porque en la película nos van a poner a los animales más fielos de la selva, que son crueles por necesidad, pero no por placer. Y nos van a presentar a León Ron como un animal cruel por placer. Y está aimado. Es muy presumido. Ese hombre no se despeina, no se ensucia, ordena todos los elementos en el plato. En la comida que él tiene con Jane, cuando ella se levanta y se va, él organiza el tenedor y el cuchillo para que quede ordenado en el plato. Es casi obsesivo. Pero es obsesivo en una psicorrigidez, ¿cierto? Terrible. Este personaje y este actor es alemán o austriaco, creo que es alemán, que actúa en Bastardo sin Gloria, ¿no? Bastardo sin Gloria. Sí, Bastardo sin Gloria, donde también hace ese tipo de personaje malvado, cruel. Y es, tu rostro ayuda mucho, su expresión del rostro ayudó mucho a transmitir, a ser profundamente odiado, ¿cierto? Sí, por el espectador, por el cine. Exactamente, sí. Aunque, ¿ustedes vieron, ¿ustedes vieron Django? Sí, sí. Ahí es la antincisis total. Pero, pero, es una piedra en un océano, es una gota de agua en un océano cinematográfico, porque él es muy bueno para estos otros tipos de personajes. Es que es de una serenidad mortal, y es capaz de hacer con esa serenidad los actos más despiadados que uno se puede imaginar. Y no es como otros actores que expresan con el rostro una emoción particular, no. Él es totalmente sereno, psicorrígido, organizado, y entonces... De hecho, en la película que tú mencionas, Sergio, la de Django, libre de cadenas o de... Ahora, él sí, es el personaje, digamos, benévolo que él representa, pero lo que tú dices en el desierto, él, así sea un personaje como el que hace en Django, es muy sereno, no demuestra ninguna alteración. O sea, es como si a ti no, te pasara el mundo por encima y no te inmutaras. O sea, no te inmutas. Y lo mismo pasa en esta película del 2016 de La Leyenda. La Leyenda. Y además, como representante del poder colonial, él tiene un rosario que es con el que asesina a todo el mundo. La religión católica, es muy simbólico. La religión católica es la que asesina, termina aniquilando a los personajes. Solo aquel personaje que es Tarzán, que cree en la naturaleza, en el poder de la naturaleza, porque se crió en ella, puede romper ese rosario, que además está hecho con tela de araña de Madagascar. Exacto, tela de araña, lo que enreda, lo que agarra, es muy simbólico. Muy simbólico. Lo que atrapa, ¿cierto? Lo que es tela de araña y es lo que atrapa. O sea, te enreda en su tela araña, en su tela araña y te va envolviendo. Y te asfixia. Es una cosa impresionante. Y además la maneja con una maestría increíble. Increíble, increíble, increíble como lanza el rosario. Sí, sí, sí. Cuando menos los personajes se dan cuenta, ya están atrapados con el rosario. Incluso él se compara con Henry Morgan. Se compara con Henry Morgan porque él habla de una conferencia en la que fue el rey francés y habló y aplaudieron dos o tres personas. Y cuando se presentó Henry Morgan, que había sido un corsario, primero un pirata, después un corsario inglés, después le dieron la posibilidad de ser él el capitán general de Jamaica y organizar todos los, eliminar la piratería en el espacio del Caribe atrayendo a todos los grandes marinos piratas a la ciudad de Jamaica, pues se va a convertir en un lord inglés. Y entonces él se va a comparar a él mismo con Henry Morgan diciendo, yo lo que hago para Leopoldo II fue lo que Henry Morgan hizo para la reina Isabel de Inglaterra. Además, cuando él dice es que nunca van a olvidar al hombre que salvó, digamos, la imagen y al la monarquía belga, eso nunca se olvida, si va a estar siempre en la historia y de hecho pues sí quedó en la historia, quedó en la historia como Stanley, el norteamericano, incluso hay un lago en el río, en el propio río Congo que tiene el nombre de Stanley. Imagínate. Él era un explorador, él es el hombre que en 1870 y algo, finales de la década de 1870, había hecho toda la exploración por el río Congo y descubrió que era navegable y que además el río entraba tanto en África que casi llegaba, que llegaba más allá del centro, casi llegaba hasta la otra costa y entonces... Sí, descubrió lo navegable del río, sí. Y entonces eso le dio ideas a Leopoldo y Leopoldo le dijo pues tú vas a ser mi representante allí y a través del río por ahí vas a hacer una cadena de barcos que introduzca a las personas, hacemos unos puertos y a través del río vamos a ir colonizando todo el territorio y ocupando todo el territorio, engañando, asesinando y todo eso que vamos a hablar ahorita. A mí me impresiona y me gusta muchísimo que los guionistas hagan adaptaciones de esos niveles, ¿cierto? Es que no puede que haya ciertas... O sea, hay adaptaciones, pero la historia como tal y eso también lo estuve leyendo, es que este director, ¿cierto? el director David Jett tiene esa peculiaridad, él tiene en sus películas la intención de contar, de contar un hecho histórico, de hablar de represión, de manipulación, de explotación y de todo lo que ha implicado el poder en el mundo. Él tiene como ese tinte, como que esa es su inclinación y pues se acepta dirigir la película es porque leyó el guión y le gustó. Dijo, el guión está adaptado de esta manera. Así se vaya, digamos. A mí me parece interesantísimo y buenísimo que el trasfondo de una historia como la de Tarzán se logre comunicar de esa manera, se logre contar una historia que está basada en tintes históricos, en tintes históricos reales, ¿cierto? Con cambios significativos, pero está casi denunciando algo. Efectivamente y está denunciando muchas cosas. Esta es una historia que tiene dos grandes variaciones nada más. Una es el nombre de, eliminar el nombre de Stanley y poner el nombre de 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 Ron y el otro es cambiar el 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 mineral que la riqueza que se extraía de África, supongo y quiero creer que sea porque poner exactamente lo que se extraía de África sería demasiado impactante para la sensibilidad contemporánea porque la riqueza que extraía a montones por cajas y cajas y cajas y cajas Leopoldo II del Congo eran dientes de marfil de elefantes que prácticamente aniquiló de todo el territorio del y el otro lado y el el caucho que en la década de 1880 se va a volver muy caro en el mundo América era el país que más producía caucho y él dijo pues el lugar desde donde se va a exportar caucho la mayor cantidad de caucho en el mundo va a ser desde el Congo y comenzó entonces a explotar yo pienso que evitando susceptibilidades también en este momento cierto aunque acuerda tenerlo que y Sergio que cuando van embarcando se ven unos cajones que llevan repletos desbordantes de colmillos de elefante cierto o sea sutilmente con una sola imagen te está diciendo mire esto también era lo que se sacaba del África también era y acabaron completamente claro acabaron eso fue una cosa y el caucho el caucho se va a convertir en el principal material del momento y entonces utilizando toda la extensión los 2.500.000 kilómetros cuadrados del Congo belga pues lo unificaron a través del río hicieron unos con unos hizo filmar unos unos contratos con los jefes de las tribus lo que hacían era que emborrachaban a la gente de las tribus les llevaban bebidas no sé qué les prometían que se iba a eliminar la trata de esclavos pero que ellos debían contribuir con las obras públicas del rey Leopoldo en qué consistían las obras públicas del rey Leopoldo pues llevarle cierta y determinada cantidad de caucho todos los meses a las arcas de los que estaban a los almacenes que estaban en los puertos el que no cumplía le cortaban la mano derecha hay unas fotos hay unas fotos de Stanley al lado de nativos sin una mano cortada sin una mano y ahí van a contrarrestarla sí yo le decía a Sergio que que a mí esas historias donde el poder aplasta completamente al otro me afectan mucho o sea siento una afectación muy fuerte ¿no? y cuando tú vas a ver no sabes qué es más cruel si la película o la realidad ¿sí? lo que me gusta de la película es que va te permite acercarte a la realidad sin que te ponga toda la crudeza de la realidad te deja como un sabor te muestra unas cajas de marfil y tú dices pero no era el diamante déjame ver qué pasaba con el marfil y entonces empiezas a enterarte de toda la historia Leopoldo II de Bélgica está considerado el primer gran genocida de la modernidad piensa que sí porque además el Congo no era el Congo belga el Congo no era el Congo belga el Congo era el Estado libre del Congo propiedad era como la finca personal de Leopoldo II no pertenecía al Estado belga no pertenecía al Estado pertenecía a Leopoldo II lo que tú dices como si fuera la finca donde él extraía todo se hizo multimillonario el tipo multimillonario incluso cuando hubo la condena 20 años le duró la finca de 1885 hasta 1905 más o menos le duró la finca aunque se hizo efectivo en realidad en 1808 pero ese fue el periodo en el que fue propia después a Leopoldo no le hicieron absolutamente nada solamente le quitaron la finca se la pasaron al Estado belga y se convirtió en el Congo belga y le pagaron una enorme indemnización a Leopoldo por los bienes que le habían sido expropiados y se convirtió en el económico de Europa te das cuenta esa es una historia que uno conoce después de haber visto la película yo no sé yo estoy de acuerdo con Virginia yo no sé que vio la crítica en la película pero no es la película que tú y yo vimos porque esto que estamos viendo que estamos comentando aquí no está en la crítica la crítica la crítica se va a unos cuadros comparativos de películas anteriores de la originalidad del relato de Edgar Rice Burroughs o sea cómo van a meterle historia contemporánea o historia del siglo XX o finales del siglo XIX porque hay esas denuncias como tú lo dices son denuncias en últimas muy sutiles pero yo pienso que se utilizaron los diamantes porque ha sido uno de los puntos conflictivos en este siglo y en el siglo a mediados del siglo XX y siglo XXI que es la explotación de las minas de diamantes en el África ¿cierto? las atrocidades y lo aberrante que ha sido la explotación y la esclavitud la recoger niños convertirlos en adictos a la heroína para que cuiden las minas en torno a los que están sacando entonces toman un mineral algo de la tierra que en este momento es muy significativo para el hombre que no tiene las connotaciones tan fuertes como puede ser ver la casa de elefantes y como les quitan los colmillos ¿cierto? porque generalmente algunos los dejaban vivos sin los colmillos ¿cierto? heridos y morían no era que le dispararan pero si lo que tú dices es cierto los dos vimos otra película la crítica la comparación con el relato original de Tarzan que ahí sí ahí en realidad sí tienen toda la razón pero si se hubieran concentrado en la historia en la película ¿qué nos está contando esta película? ¿cómo lo está haciendo? ¿con qué nivel de delicadeza y sutileza lo está haciendo? ¿cómo para contemporaneizar eliminaron el caucho e introdujeron el diamante? incluso esta historia del diamante lo que va a mostrar es efectivamente toda esta esclavitud en torno al diamante y todo esto ya fue lo que implementó Leopoldo II en el siglo XIX y que se quedó como tradición para todos los colonialistas en el continente no inventaron nada nuevo sino que pusieron en práctica lo que ya existía y ahora que tú decías de las drogas en la primera escena en una de las primeras escenas cuando León Rón va caminando por por la selva antes de encontrarse al inicio de la película con el jefe Mebonga él viene con muestran el rosario y él va rozando unas plantas de amapola con el rosario y ahí está insinuado también el tema de la drogadición el tema de todos los conflictos actuales que tiene África pero lo hace con tal sutileza que uno hasta lo agradece porque tú los descubres y eso te da un sabor particular y tú dices lo hicieron inteligentemente no me lo no me lo me lo me lo mostraron de una manera absurda y ese no lo muestran con estilo gordo así de eso es que de pronto es que de pronto es que de pronto ya se está como que normalizando ese tema de mostrar así el brazo despedazado y la sangre así saliendo por todo lado yo creo que se está ya como normalizando un poco en el cine ese tipo de escenas pues que no debería ser se está normalizando la violencia y la crueldad se están convirtiendo en normas que la gente deja de verlos como crueles porque está acostumbrándose a verlo entonces esta película lo trata desde una perspectiva muy delicada hasta poética si se quiere y entonces se vuelve algo mágico dentro de la historia y lo que tú dices es cierto o sea tienes que ser muy atento a esas sutilezas de la película muy atento porque fíjate Sergio que cuando va ese ese cajón o ese empaque con los colmillos hay unos que están untados de sangre que va no es el colmillo reluciente de marfil blanco que que hacían con los colmillos con el marfil las teclas de los pianos con eso era que llevaban a Europa para hacer las teclas de piano cierto ceniceros joyas cantidad de utensilios pero sobre todo lo de teclas el teclado de los pianos pero tú ves que muestran cómo va llegando al barco y cómo los colmillos no son de ese marfil brillante y maravilloso sino que están untados de sangre ahí también hay una comunicación con una sutileza cierto ahí te están diciendo esto no sale brillante esto es hay sangre acá hay sangre cierto eso me hace me hace acordar no sé si ustedes vieron alguna vez esa esa revista o esa entrevista que le hicieron una al ex gobernador de 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 Cundinamarca Pablo Ardila mostrando su casa como no esta casa este señor es una derraquera y y era precisamente el tipo súper corrupto y como segunda cuestión tiene una cantidad de trofeos de los las cabezas de las estas de los elefantes o sea así como no hay en las películas necesitas cual y lo más grotesco que me pareció y que me acuerdo que me impresionó tanto en las fotos butacos hechos con las patas de los elefantes o sea es que eso fue una tradición también eso fue una tradición también es una cosa horrible y todo eso sucedía mientras Leopoldo era el anfitrión de la conferencia anti esclavista en Europa era nombrado presidente honorario honorífico de la sociedad para la protección de los aborígenes porque Europa tenía una imagen que no era la imagen de él en Europa y si no llega a ser por George Washington 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 Williams pues no se hubiera sabido no se empeña se empeña en que se conozca la masacre que se está cometiendo en el África se empeña en eso en que tenga que mostrarse de hecho George Washington Williams muere en mil novecientos noventa en mil ochocientos noventa regresando a Estados Unidos en un puerto de Inglaterra y él tiene cuarenta y seis años no más pero alcanza a hacer todas las denuncias digamos que él le interesaba hacer respecto a lo que estaba y lo que tú dices Senerdo la gente poco conoce de la historia del colonialismo belga y de Leopoldo segundo en el África ¿cierto? se quedó en un pasado se conoce del colonialismo inglés de los alemanes en Libia de los italianos en Libia se conoce de los alemanes en Namibia en Namibia pero de los belgas pasan inadvertidos inadvertidos sí y la suerte fue que después de como 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 Williams escribió una carta directamente al rey Leopoldo le escribió a los reyes de Inglaterra escribió a a diferentes a diferentes presidentes incluyendo Estados Unidos el Reino Unido mandó a Roger Casamel o a Roger Casamel como cónsul a que investigara y no pudieron decirle que no porque era aliado de Bélgica y entonces él también hizo denuncia pero cosa interesante dentro de todo este proceso de denuncia contra el el Congo belga pues se involucraron ahí Mark Twain se involucró Arthur Conan Doyle Arthur Conan Doyle escribió un libro que se llama El Crimen en el Congo y finalmente la la cereza de toda esta discusión intelectual fue Joseph Conrad cuando escribió El Corazón de las Tinieblas que es una novela en la que cuenta toda esta historia de cómo fue el proceso de exterminio de 15 millones de africanos del Congo Congo tenía entre 20 entre 30 25 es que no se sabe exactamente el número de millones de habitantes y hay unas personas hay unos unas 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 estadísticas que dicen que fueron 10 millones de personas dicen que son 13 otras dicen que son 15 por ahí se mueve solamente pensar que Hitler exterminó a 17 sí así que está la cultura de Hitler sí con un armamento inferior y sin estar en guerra disfrazado voy a hacer escuelas voy a hacer caminos le recuerda eso algo no voy a hacer escuelas voy a hacer caminos voy a hacer unos hospitales y unas iglesias para todos y al final todos fueron elefantes blancos elefantes blancos y toda la 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 cortina para hacer o sea unos niveles de crueldad impresionantes yo veía y leía sobre eso y no yo decía no pero es que es absolutamente increíble y los que no no digo yo cuando yo pienso que cuando la gente ve una película aparte del entretenimiento que es el cine cierto porque el cine no le vamos a decir que no es un un entretenimiento pero también es una forma de contar cierto de contar las historias pasándose en hechos una historia y una leyenda como la de Tarzán de los monos cierto publicada en 1912 con aunque en la en la leyenda de Tarzán de los monos del libro de del señor Edgar Rice Burroughs no es Sierra Leona lo que él menciona creo en la novela ¿sí? y tomar esto para poder comunicar y contar algo que la gente desconoce a mí me llama la atención la la algunas veces la falta de curiosidad cierto en que solo te quedes en la parte de arriba en la en lo sutil en que si se maneja en la superficie en la superficie y yo le pregunto a alguien ¿cuántos ven la película? y te estoy hablando que la estrenaron en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis en junio creo que porque la filmaron en el dos mil catorce ¿cierto? fue filmada en el dos mil catorce había internet existía no te no estamos hablando de mil novecientos ochenta que se ve la película y tú no tienes te tocó ir a la biblioteca a buscar a ver si lo que estaban diciendo ahí era mentira o no ¿cierto? y si aparece el libro o no hay o no hay a veces fallamos en la curiosidad respecto a las cintas que nos están mostrando algo más que la historia ya conocida la historia conocida de Tarzán de los monos fallamos ahí porque finalmente finalmente digamos que también con la con la la producción de Disney de animación pues obviamente esa es una historia que está a contar de que ya todo el mundo sabe que sí que Tarzán que los monos que Chita que pero pues el trasfondo que hay es totalmente diferente y la justificación de por qué se hace como digamos esa publicación a manera de denuncia y para que la gente conozca una de las cosas que más me gustó es que no estaba Chita porque Chita es un personaje querido Johnny Wissmuller las películas de Johnny Wissmuller y Maureen O'Hara la la inmortalizaron yo creo que esos son los tres grandes personajes que todo el mundo sabe de de Tarzán los demás pueden ir y venir pero Chita Jane y Tarzán son no son icónicos son icónicos pero aquí por suerte Chita no estaba no pudimos gozar de un grupo de animales viviendo en libertad que pueden relacionarse entre sí mucho mejor que como lo hacemos los seres humanos y que además son capaces de relacionarse buscar la manera de relacionarse con los seres humanos de una manera pacífica y no como lo hacemos los seres humanos matando primero y preguntando después o averiguando después eso también es una denuncia de la misma película ¿cierto? donde no hay un respeto a la diferencia y al otro ser vivo no hay un respeto llegamos arrasando arrasando lo que tú dices yo mato y después pregunto hay una parte hablando tú de los personajes de Nerdo cuando me recuerda se me olvida cómo se llamaba el elefante tambor el elefante de Tarzán no hay de esta película no no el de esta película sí era tambor creo que se llamaba o algo así pero ahí él aparece cuando él lo saluda y le dice es un viejo amigo ¿cierto? entonces los que tuvimos la fortuna de leer las tiras cómicas ¿cierto? las tiras de que llegaban por lo menos en mi niñez llegaban con el domingo las aventuras en el en el periódico del domingo y uno veía a Chita veía a Jane y veía a Tarzán o sea los dibujos y a su elefante que era un gran amigo y que lo llamaba lo llamaba para que le ayudara acá solamente se encuentra con él le pone la frente y dice saluda a un viejo amigo ¿cierto? estoy saludando a un viejo amigo hay cosas que también rescatan los guionistas ¿cierto? de los íconos de la leyenda como su vínculo con el elefante ¿no? sí sí es que la película es muy rica en ese sentido a mí hay hay un instante que hablando de lo que yo decía de un instante en el que uno encuentra esta manera en la que los animales son mucho mejores que nosotros y es ya vuelvo sobre aquella escena en la que Ron quiere se ve que está rodeado por los gorilas y ya quiere dispararlos y el hombre le dice no dispares y él le dice no pero y él le dice yo lo vi con mis propios ojos sí yo lo vi con mis propios ojos William le dice lo que él te está diciendo es verdad ellos vienen nos van a revisar van a ver van a averiguar y si nosotros no hacemos nada pues nada sucederá porque yo lo vi con mis propios ojos todo parece que está muy mal pero todo va a terminar muy bien y lo logra convencer si no él hubiera actuado como siempre actuaba siempre el hombre el hombre asociado a Leon Rom entra disparando entra disparando y arrasando con todo lo que se encuentra por delante y luego entonces pues se pide una ligera disculpa como si con una disculpa se pudiera solucionar el daño que ya que ya se ha hecho otra cosa que dice en la película se pudiera revivir lo que tú has matado lo que has anhelado directamente no si hay una una denuncia de lo irracional que puede ser el ser humano cierto incluso hay una cosa interesante hay una cosa interesante y es una frase muy sutil muy están conversando Jane y y Leon Rom en el camarote él le enseña el relicario y entonces él le dice está hecho con la tela de araña de 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 Madagascar me lo regaló me lo regaló el mi sacerdote cuando yo era muy pequeño no sé qué y ella le dice creo que ustedes son sacerdotes muy cercanos sí 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 hay una denuncia a una problemática contemporánea bien fuerte en torno a las relaciones de de los de los de los sacerdotes violando niños y niñas en en el mundo occidental que es una práctica histórica y ella se lo deja caer sutilmente y el actor como el gran actor que se quedó mirándola hizo una media sonrisa y se después hizo un guiño como quien dijo no entendí lo que dijiste pero él sí entendió exactamente lo que ella le estaba diciendo pero está también este elemento es que la película va tocando muchos temas de actualidad no se le escapa prácticamente nada y y está en el momento salió en el 2016 estaba estaba todo el tema de las denuncias contra los frailes en los Estados Unidos es una película que se está faraguando en el momento en el que se está discutiendo esta problemática en los Estados Unidos junto con el tema racial que está emergiendo con mucha fuerza y si el que escuchó la película en inglés sabe que los belgas cada vez que se van a referir a los africanos se refieren como nigger con la palabra despectiva de negro no como bien black o black men sino como niga con todo el peso peyorativo del término que en español no tenemos esa palabra porque aquí la palabra decirle negro a otra persona pues no tiene la carga la carga peyorativa que tiene decirlo en inglés porque es que es una palabra que se inventó se tomó del portugués para lanzársela a los esclavos que llegaban desde el desde el mundo europeo fueron los ingleses la que la inventaron pero aquí que date cuenta que de unos años para acá también se ha consolidado acá o por lo menos acá en Colombia y los chicos por ejemplo mi sobrino los chicos jóvenes adolescentes no usan ya la palabra negro habla de afrodescendientes cierto alguna vez me pasó con mi sobrina le dije no él es un él es un negro del chocó dijo no negro no afrodescendiente le dije yo pero si esto no le estoy insultando una reconciencia claro yo no estoy diciéndole o sea ella lo toma desde ese punto de norteamericano estadounidense inglés cierto para la próxima toca decir es un negro afrodescendiente no para la próxima vez decimos es una persona porque es que tú no te dices es una persona blanca tú dices es una persona es que uno a veces uno a veces que tiene conciencia se encuentra atrapado en una tradición cultural que se rompe poquito a poco ya las nuevas generaciones no dicen negro sino que dicen afrodescendientes pero se refieren a la gente desde el color de la piel y eso hay que terminar de eliminarlo porque eso no puede ser un indicativo para señalar a la gente que fue lo que usaron los belgas en áfrica en áfrica a los belgas y los ingleses llegaron a áfrica en el en una de las de los extremos del congo los ingleses construyeron parte de su imperio oriental que hoy son varios países entre ellos está uganda tanzania ruanda etcétera y ahí en la zona en esa zona habían dos grandes etnias una etnia tutsi y una etnia utu ya virginia sabe por donde yo voy y la los ingleses decidieron que los tutsi iban a ser la la etnia dominante ellos los iban a poner en el poder les iban a dejar llegar a la escuela secundaria a los utu no por muy rico que fueran los utus ellos pertenecían a una etnia distinta ruanda cae en manos de bélgica bélgica conquista ese espacio y los belgas hicieron algo peor determinaron que los los tutsi iban a seguir en el poder pero se iba a considerar tutsi todo aquel que tuviera la nariz más fina todo aquel que tuviera los labios más finos todo aquel que no tuviera los pómulos muy salientes ni los ojos muy muy grandes y los midieron y les fueron poniendo en su carnet de identidad en su cédula la etnia a la que pertenecían otra manera de ser tutsi era tener 20 vacas entonces tú podías haber sido tutsi por por generaciones pero tenías la nariz ancha te convertías en utu y dividieron el país al punto que en 1994 estalló la gran matanza de Ruanda que está contada en la película si me acabo de dar el nombre el hotel Ruanda hotel Ruanda hotel Ruanda que es una película fantástica pero que muestra todo el horror del momento 800 mil personas mataron en 100 días a machete llegaban a las iglesias eran los utu que eran mayoría en el país y atacaron a los tutsi los tutsis muchos se refugiaron en las iglesias y ahí hubo iglesias con matanzas de 20 mil y de 15 mil personas hay iglesias en la que son mausoleos que recuerdan la masacre y guardan que guardan en las iglesias las calaveras y solo la cabeza porque es que les cortaban la cabeza guardan las cabezas de las personas que fueron masacradas en el lugar no hay nombres eso fue una masacre exclusiva a machete y Bélgica cuando llegó el momento que hizo levantó las manos y se fue y la ONU que hizo retiró los cascos azules los cascos azules y Bill Clinton dijo no nosotros no debemos meternos en ese problema interno que es un problema creado por ellos siempre hay poder siempre hay intereses efectivamente hay una serie esta gente se tiene oro y claro hay una serie inglesa que se llama la tierra renace y es sobre eso son como cuatro capítulos de una chica que es rescatada adoptada y vive en Londres y decide volver a Ruanda para mirar y hablar de sus raíces cierto y su mejor amigo quien era si era un tuxi si era un utu o sea lo que hicieron en Ruanda fue una cosa abominable horrorosa y desciende y desciende en un libro que digamos que critica un poco la parte de los medios de comunicación que empezó hablando de ese aspecto mostraban como no mire que los desplazados de la guerra entre los utus y los tutsis que pobrecitos que no sé qué que van marchando de su tierra no sé qué y estaban mostrando a unos que iban a ir a masacrar a los otros y estaban mostrando como víctimas diciendo que iban a ir o marchando o iban o venían de masacrar la cuestión está en que África nunca ha podido tener un desarrollo autónomo lo tuvo a la antigüedad y luego fue ser senado y no me acuerdo del rey es que dicen que fue el más que ha sido el más rico de toda la historia no me acuerdo cuál es el 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 nombre pero estamos hablando de tiempos marras 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 si piensa lo siguiente en en 1885 que es cuando se crea el estado libre del Congo se creó porque Inglaterra Bélgica y Francia y Alemania hicieron una conferencia internacional en París en Berlín perdón en Berlín en la que asistieron las potencias europeas y se repartieron África yo quiero este pedazo yo quiero este otro yo quiero el otro y yo quiero el otro y como lo hicieron de una manera muy sencilla yo tengo presencia allí y el territorio en el que yo esté en el que yo pueda demostrar que que tengo que tengo un trato particular un contrato con la población nativa ese espacio es mío y toda la población nativa que está bajo ese contrato me pertenece me pertenece no forma parte de mi nación me pertenece otra manera era bueno pues yo me dejaron hacer un pequeño puerto para hacer comercio pues entonces todo el lugar que está alrededor del puerto me pertenece porque yo ahí tengo un control administrativo económico etcétera y a la otra manera era yo ocupé militarmente el lugar y finalmente como lo ocupé desde un punto de vista militar yo voy a poder controlarlo política y económicamente dondequiera que había se podía se demostraba que había presencia occidental pues ese espacio le pertenecía a ese país así fue como se repartieron África en una conferencia sentados en Berlín así España se quedó con una parte de Marruecos con Río del Oro en la zona del Congo con Río Muni en la zona del Congo Italia se quedó con Libia se quedó con Eritrea con una parte de Mozambique 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 no de Somalia Portugal se quedó con Mozambique con lo que es hoy Angola Angola el Reino Unido con Egipto el Reino Unido partió verticalmente África mientras Francia ocupaba toda la parte occidental todos estos todos estos países las guineas toda esa área fue fue francesa y y Inglaterra iba desde Egipto hasta Sudáfrica por el así bajando por el río Nilo es casi hasta el final casi sin interrupción y además se va a quedar con Camerún se va a quedar con Rodesia con Namibia perdón se va a quedar con se va a quedar con Ruanda se va a quedar con con estas otras áreas entonces se la repartieron una anécdota yo alguna vez pude viajar y estuve en Egipto entonces estuve en el Museo del Cairo y la guía nos decía y esta es bueno no sé este sarcófago es una réplica del sarcófago original ¿dónde está el sarcófago original? ah está en el Museo Británico todo estaba en el Museo ya nosotros después cada vez que decía ¿dónde está lo original? todos decíamos en el Museo Británico efectivamente no sé si se habrán devuelto cosas me imagino que sí pero en esa época todo estaba en el Británico y además otra cosa importante que hizo Leopoldo fue crear quizás el primer gran grupo paramilitar de la historia que he mencionado en la película se nos había olvidado ¿verdad? sí se nos ha olvidado el grupo paramilitar sí y es cierto y es real y tienen un nombre ahorita no lo anoté tienen un nombre la fuerza pública la fuerza pública la fuerza pública qué belleza aquí lo comentan muy bien aquí dicen y entonces tú los ves y hay un comentario de alguien que dice no ellos son la fuerza pública pero son no se comportan como tal y cuando tú los miras pues son unos rancheadores una gente que está vestida como quiera no son un ejército ni son una fuerza pública ellos son paramilitares pagados por el rey que era muy rico así que aquí te hacen creer que el rey está en bancarrota un poco para que la historia de Tarzán se desarrolle pero lo pagaba muy bien para mantener el control y esta era la gente que cortaba manos esta era la gente que llegaban a los pueblos se llevaban a todas las mujeres y a las niñas y les decían a los hombres cuando me consigas tanta cantidad de caucho te devuelvo a tu esposa y a tu hija había que pagar por la esposa y por la hija y si no lo conseguían le cortaban la mano derecha entonces y hablando de mercenarios y entonces que otra cosa trae esto consigo quien trabaja la tierra y quien produce comida nadie los hombres están buscando caucho o matando elefantes las mujeres están presas la tierra se pierde y la hambruna mató gran parte de la población no solo fue la represión sino la hambruna porque la tierra dejó de ser cuidada dejó de ser arada dejó de ser regada y dejó de producir entonces ahí hubo una una un exterminio sistemático de la población congoleña a manos de un rey que ha pasado bueno que si no llega a ser por George Washington Williams hubiera pasado como uno de los grandes benefactores de la historia porque tenía basado entre la filantropía el cristianismo y el abolicionismo tenía creada una super imagen publicitaria que se comenta al inicio de la película porque lo contrataron para hacer una campaña publicitaria y William se lo explica clarito le dice yo creo que escribí yo lo escribí yo lo escribí ah dice William le dice tú eres Tarzán señor de los simios rey de la selva de la selva yo Tarzán tú Juan Tarzán el rey Leopoldo te invita porque eres una celebridad quiere mostrarte las escuelas e iglesias que construyó tú pones cara de asombro en los periódicos y él saldrá validado como el hijo favorito saldrá validado por el hijo favorito de África Inglaterra paga sus deudas nosotros hacemos dinero pan comido fácil bueno y se viene entonces para donde está el primer ministro de Inglaterra le dice bueno sus majestades podríamos poner el espectáculo en marcha porque William sabe que eso es un espectáculo para validar el dominio de Leopoldo en África mientras sus intereses ocultos son otros que son los que él le va a denunciar cuando se le acerca en el carruaje carruaje cuando él se acerca y le dice mira lo que está pasando realmente es esto y tenemos ven ven camina tienes que verlo tienes que verlo y en esa parte es que es absurdo verdad que los británicos diciendo no porque es que está esta parte entonces allá podemos ponerles trabajo a la gente podemos darles trabajo esa gente no dio trabajo darle trabajo no la gente no necesita nada que trabajo le vas a dar ellos han vivido toda la vida bien sin ti son distintos a tu cultura tienen otro tipo de evolución y desarrollo pero estaban mejor sin ti que contigo que tú te imaginas porque tú crees que tú le vas que trabajo le vas a dar porque tú crees que cuando tú llegues les vas a hacer las cosas más fáciles si tú no entiendes cuál es su cultura tú no sabes cuál es su idioma para eso necesitas a Tarzán porque él sí conoce todo eso y sabe cómo cómo se ha vivido porque Tarzán sí vivió allí y Jane también y sabe lo tranquilo que se vive y cuando te mueve se vive en el lugar y cuando te muestran la tribu Cuba tú dices ese es un lugar fantástico no tiene las comodidades de Europa pero desde el punto de vista humano y la relación que tiene con el entorno es mucho mejor que vivir en un palacio rodeado de humo del smog de contaminación de la ciudad encerrado dentro del palacio tratando de recrear África que es como ellos vivían allá en el en el Londres los huevos cuando él se los come crudos todo lo que hay dentro del palacio es una recreación sabías que fue una película que fue filmada en un parque muy famoso en Inglaterra esa película no se desplazan hacia África lo hacen todas las instalaciones lo hicieron por ahí tengo anotado como se llamaba el parque cierto donde ellos están la filmación de la película siendo que transmite muy bien esa sensación por ejemplo de calor de espacio o sea lo logra transmitir muy bien el actor que hace Tarzán no sé tú como ese personaje como lo describirías tú en esta película en Erdogan ese personaje de Tarzán porque no sé lo que tú decías al comienzo de George Washington William él como que va llevando el hilo conductor de la película y Tarzán de los monos la leyenda de Tarzán no sé él es un artífice diferente de lo que nosotros esa idea que teníamos del Tarzán no sé cómo describirías tú el personaje Tarzán es un personaje Tarzán sí es que Tarzán es un personaje que defiende su condición de inglés porque él sabe que lo lo pueden minimizar en Inglaterra por eso él deja bien claro que él es John Clayton tercer quinto conde de Greystock bien claro porque yo formo parte de la cámara de Lores cuando se presenta con 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 George Washington siempre se nos pide segundo cuando se presenta que parece mentira cuando tú escuchas ese nombre si no conoces la historia tú dices no estos son los americanos inventando aquí un nombre para darle valor a la imaginación pero no es real es real es real yo también decía George Washington haber asado propaganda política aquí pero tenemos un Tarzán que lo van a mostrar como un ser humano un ser humano que aprendió a no contaminarse con el título porque fue criado por la selva y el amor que él tiene por este universo ha hecho que él a pesar de estar entre las fieras reales de Londres pues no se contamine con ella sino que mantenga este espíritu yo creo que escogieron bien el actor el actor es hijo de su papá por supuesto este es un forma parte de una dinastía de muy buenos actores suecos el padre el que es el segundo el hermano trabaja en la serie los vikingos y el hermano más chiquito no el más chiquito está empezando ahora el que viene a continuación de él es el protagonista de It de las últimas versiones de It del payaso y escogieron un personaje creo que es el de los hijos el que más se parece al padre en cuanto a la manera de actuar porque también es un actor inexpresivo fíjate que tenemos un inexpresivo malo y un inexpresivo bueno uno desborda bondad pero él aprendió que aprendió de la naturaleza efectivamente a contenerse para no romper el equilibrio una vez que rompes el equilibrio no hay marcha atrás y él lo sabe y sabe el lugar que ocupa en la manada y sabe que es efectivamente lo que debe lo que debe defender en cada momento debe defender a su familia así como la madre lo defendió a él del mono líder del líder de la manada y como su hermano lo defendió de su propio padre ahora cuando él regresa él sabe que tiene que soportar todo lo que el hermano haga que hacerle entender él no los abandonó sino que y que no se ha olvidado de ellos ni que viene a hacerle ningún daño y que en definitiva viene un poco a incorporarse otra vez al espacio y lo hace como debe ser con contención contención hay una una parte en la que Jane está describiendo no me acuerdo si se la está describiendo a alguien que es como porque Tarzan no es que tenga poderes ni nada sino que él sabe está como en contacto con el espíritu de la selva lo sabe leer lo sabe interpretar es lo que tiene es lo que es una parte muy muy acertada donde describen digamos que viene a ser cuál es la relación de Tarzan con la selva efectivamente se puede relacionar con todos porque tiene respeto por todos y lo da desde ese sentido contenido fíjate casi él casi él no se ríe y la película la película tiene momentos simpaticísimos porque ese George Washington Williams tiene es un papel cómico de principio a cabo no no casi no se ríe no es que no se ríe él no sonríe él no sonríe tan sal no hace en una crítica que a mí a mí de verdad me divierte muchísimo leer las críticas y yo no te estoy hablando de críticas del espectador común y corriente sino de gente que escribe en revistas sobre cine ¿cierto? y me reía mucho porque le dicen al actor de Tarzan a Saskar ¿cómo es que se llama? Alexander Asgard que parece que en esa película aparece un modelo de Calvin Clay entonces yo decía no perdón me parece o sea no saben interpretarlo otro dijo que era el Capitán América de Tarzan Tarzan era Capitán América y yo decía no puede ser hay muchos detractores ¿no? de toda la yo no sé pensar lo siguiente los animales los gorilas no sonríen vivió desde su infancia más pequeña entre esos animales aprendió a mirar a medir al contrario a contenerse a tomar las decisiones precisas si en el momento en el que deben ser tomadas aprendió de los animales a ser un ser bondadoso pero no podía aprender a reírse ¿qué tiempo llevaba viviendo entre humanos? cinco años o seis años creo que es lo que llevan viviendo entre humanos pero toda su vida vivió entre los gorilas y su expresión facial es la de su hermano la de su madre lo interesante es la manera en la que mira y la manera en la que mira ahí tú te das cuenta de 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 la potencia interior que tiene el personaje pero no le podemos pedir que se ponga a reír porque él nació sin risa puede hacer chistes cuando se presenta el hermano que lo magulla todo y llega y y Williams tiene el arma en la mano y él le dice baja el arma arrodíllate y Williams se arrodilla y se tira en el piso y levanta la vista y le dice William le dice y ahora ¿qué hago? le acaricio a las bolas y él le dice sí y entonces ahí tienen una conversación simpaticísima y aquí hay un intertexto maravilloso de una película que no hemos hablado y entonces él le dice pero y él no lo vas a hacer y dice yo pensé Tarzan le dice yo pensé que tú lo ibas a hacer y William le dice no George George de la humbla George de la humbla George de la humbla ¿se acuerdan de la música George 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 de la humbla claro no George y es que la película tiene toda esta riqueza yo ya esto me ha pasado nos ha pasado como dos veces que nos hemos quedado pensando bueno y qué película fue la que vio la crítica y es que efectivamente se enfocan desde unas perspectivas demasiado académicas o tienen una una idea académico no porque no me gusta porque yo soy académico todos somos académicos y a veces se utiliza peyorativamente el término pero lo que quiero decir es que a veces lo miran desde unas perspectivas demasiado rígidas y no descubren la riqueza que tienen la historia la manera en la que son actuados los personajes todo eso se va perdiendo porque lo miran miran esto esto y esto se parece lo miro desde una perspectiva no concuerda con la perspectiva que yo traigo no sirve la película o con la que yo quería o con la que yo quería o con la que yo quería o con la que yo esperaba que iba a mostrar el personaje y hay también otras críticas que son películas malísimas y le hacen una super reseña así no que buenísima miren y lo mencionó Sergio ahorita al inicio un personaje que a mí me gusta mucho que no que nunca se ganó un Oscar fue Johnny Weissmuller que él es de hecho es nunca quiero que tengan esta dimensión fue un nadador estadounidense ganó 52 campeonatos nacionales de los Estados Unidos e impuso 67 récords mundiales era nadador de velocidad de distancias cortas en diferentes en diferentes modalidades y es el que enseñó al mundo a nadar estilo libre como se nada hoy con la cabeza abajo sacando de vez en cuando la cabeza por debajo de la mano cuando se levanta para tomar el aire antes la gente nadaba como nadamos normalmente moviendo la cabeza para los dos lados y él fue el que impuso este trajo esta nueva manera de nado la técnica de nado también ganó cinco medallas de oro olímpica en las cinco especialidades en las que participó y ganó también una medalla de bronce porque él formaba parte del equipo de polo acuático y el polo acuático que es otro deporte también el equipo estadounidense son las olimpiadas de París de 1924 y de Amsterdam de 1928 nunca perdió una final de nado pero es todavía el único nadador invicto de la historia John Lewis Mula era bien parecido era toda una estrella toda una estrella del mundo de las comunicaciones y con toda la fama del mundo del deporte entra al cine y nos va a dejar 33 películas de Tarzán y 26 episodios de televisión de Tarzán lo estuvo haciendo hasta la década de 1970 así que es quizás el más longevo de los Tarzán y nos va a dejar las películas también más cercanas a los a los libros nos va a dejar el grito de Tarzán y por desgracia no era nos va a dejar la imagen final de Tarzán y es el Tarzán de la historia pero las películas que le tocó hacer no tienen no tienen la calidad que tiene esta que tiene esta película la calidad en cuanto a historia son películas mucho más simples Tarzán nada mucho por razones obvias nada mucho en el río en la en los lagos en la en el en las ciénagas etcétera se enfrenta mucho más a animales de ese universo por esa razón pero las historias son muy simples de hecho a mí me disgustan mucho porque Jane lo único que hace es gritar para que Tarzán venga a salvarla yo me crié estuve me llevaron de Bogotá muy pequeñita a una parte de Colombia de los llanos orientales a Casanare entonces allá estuve como desde los 3 años hasta los 10 años y no todo el cuento viene a lo que tú estás contando de Tarzán y el agua oíste porque mira la imagen que yo tengo bueno resulta que en ese pueblito donde yo me eduqué donde yo me crié hasta los 10 años había un teatro al aire libre o sea ya no había techo en el teatro era un proyecto un señor compró un proyector y de pronto cada mes venía a Bogotá y alquilaba una película cierto y generalmente era Tarzán el rey de los monos entonces los niños íbamos a ver Tarzán en blanco y negro películas en blanco y negro y que recuerdo yo de niña de Tarzán como nadaba era impresionante es una cosa que te queda a ti pues tú de niño que te ibas a imaginar que el actor era un campeón de natación cierto y lo que tú dices de Jane lo digo porque nosotros de niños intentábamos hacer eso en el río de verdad y era que Tarzán le decía Jane le decía cómeme de los tobillos no sé si recuerda y él iba nadando como un pez y ella iba agarrada de los tobillos y ella no tenía como un músculo sino hacer este movimiento mira nosotros casi nos ahogamos más de una vez los niños tratando de nadar como Tarzán tratando de nadar como Tarzán entonces es como las imágenes que te quedan aquí de ese Tarzán cierto tan fiel al 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 en últimas al libro a lo que escribió de Carrax Burro sí fue el campeón de natación es que uno de niño lo inventa todo y lo trata de hacer de hacer realidad ciertamente Tarzán es es un personaje y y o sea que lo conocen en todo el planeta es un personaje de ficción conocido que se va caracterizando para cada para cada país o sea nosotros también tenemos nuestro nuestro Tarzán y me ven que en cada país tendrán también su caracterización pues de Tarzán y su persona como el Tarzán colombiano el Tarzán peruano el Tarzán brasileño y en una época le ponían a los perritos Tarzán los perros se llamaban Tarzán cierto era o sea es un personaje que da para que se hayan hecho casi más es que es muy tradicional es muy tradicional las series las series de televisión las cosas impresionantes y radionovelas también es que Tarzán incluso esta película apunta apunta a muchas cosas uno de los temas que yo digo uno de los temas lindos de Tarzán es la relación madre padre hermano que la madre lo acoge el padre lo rechaza y el hermano también lo acuna y al final de todo él llega que el hermano es el jefe de la tribu van a tener una discusión de tú te fuiste y me abandonaste y yo me tuve que acercar yo me imagino esa discusión no si hubiera sido en palabras y al final quedan como hermanos es normalmente lo que sucede William le pregunta por qué dice porque me ven como un traidor como un traidor un traidor un traidor yo los abandoné me fui por eso voy a tener que enfrentarme a ellos ¿no? y eso pasa en las manadas eso pasa en las manadas y al final el hermano lo magulló y lo que hizo fue demostrarle quién era el jefe el jefe soy yo por eso te voy a morder aquí para que lo sepas pedazo porque tú eres mi hermano yo te hago presión y eso se sana eso se sana y queda como como un recuerdo pero y esa es una relación muy linda la relación con la madre con la madre con la mamá con Cala la relación con Cala con su mamá es una relación hermosa y aquí tenemos todo ese sentido de maternidad que domina la naturaleza y que trasciende las especies trasciende el grupo el grupo animal en el que estemos hayamos sido ubicados porque no tiene que ver con la apariencia física y eso los que tienen animales lo saben que cualquiera cualquier madre que haya que haya que esté amamantando amamanta cualquier animal que no aun cuando no sea su propio hijo un animalito pequeño que que sea huérfano lo amamanta y lo zoológico utiliza mucho esa estrategia para que sobrevivan algunos de los bebés rechazados por la madre que la madre murió pero que si y tenemos esa 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 historia hermosa hay una historia un poco más drástica y más trágica que es la relación hombre naturaleza la desconexión y la reconexión del hombre con la naturaleza ese sentido en el que el hombre a veces comprende que es también un ser animal que nació de la naturaleza y se debe a sus leyes y no está por encima de ella y no la domina y está también generalmente el otro su opuesto que es el que trata de dominar la naturaleza a su antojo y a sus intereses entonces esa es otra de las de las grandes temáticas esta esta serie esta serie esta película también tiene el tema del racismo ahí hay una frase que gracias a dios no se usa con frecuencia ya aquí que es cuando le a ver creo que el propio williams le dice a le dice a a tarzán que los belgas decían que los negros eran babuinos le está diciendo que ellos son simios entonces animales entonces está también aquí ese tema ese tema del racismo está también en esta historia él una visión romántica la película hay una visión romántica de la nobleza inglesa para salvarla pero dejar claro que la nobleza inglesa está hablando de algo que no sabe y defendiendo algo que no conoce que no conoce y que lo hace desde sus palacios en londres y que no viene a ver las cosas en realidad tal y como son y tal y como ocurren se quedan allá donde no hay calor y mucho más donde no hay recordé leyéndolo de Leopoldo II él nunca estuvo en el Congo nunca jamás hizo tierra africana nunca mandaba a sus mercenarios a su gente a que le qué qué absurdo ese poder tan grande que puede tener un un hombre cierto o una no sé no sé cómo llamarlo pero el tipo nunca estuvo en el Congo y el Congo era de él de él hay el tema también es también como con qué cara llegan cosas hablando de la naturaleza de la relación entre los seres humanos y nuestros nuestros compañeros animales sí 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 con qué cara los británicos van a van a a llegar allá a juzgar que no cómo es así cómo es que está haciendo el el rey Leopoldo eso con los con los pobres africanitos pobrecitos siendo que ellos también han tenido y todo digamos que todos los países que hemos comentado han tenido su participación y han tenido su su influencia en la situación incluso actual de de África y pues digamos que ha sido desde desde ese desde esa parte y pues que es lo que contamos ayer en la en la reunión preparatoria que es increíble que o sea esos genocidios tan grandes no sean condenados con la misma forma es como como si ha sido con toda la razón obviamente condenado el nazismo y los crímenes del del nazismo o sea lo que hicieron exactamente 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 porque no está porque no se denuncia y se condena y se hace todo digamos que toda la producción y la propaganda de la cuestión condenando esos hechos tan atroces que hicieron también todos los europeos con los africanos ahora sabe por qué se ha estado hablando ahora de de Leopoldo porque en el dos mil diecinueve el movimiento Black eh 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 pintó y y derrumbando vandalizó diríamos eh y quitó algunas estatuas de el rey Leopoldo segundo en Bélgica y esto revivió el eh la historia eh trágica del Congo belga y el actual rey el año fue el año pasado ah yo anoté la fecha un momentico yo anoté la fecha yo anoté la fecha porque eso es histórico mmm donde la anoté en algún lugar anoté pero el rey belga no sé si fue este año o el año pasado pidió perdón por lo que había ocurrido en el en el en el Congo en esa época entonces en julio de 2020 el rey de Bélgica reconoció los crímenes de Leopoldo segundo pero en erdo ellos reconocen los crímenes repiden perdón cierto pero no estamos lejos de ver que de una u otra manera siguen cerrando todas sus fronteras desangraron a África desangraron a África la dejaron en la ruina prácticamente cierto con guerras locales guerras civiles odiándose unos con otros pero no dudan en que en el año dos mil tal vez cinco Italia decide poner en sus islas francotiradores o esto para evitar que las balsas que vienen de África lleguen a partes italianas cierto que lo mismo pasa con España lo mismo pasa con todo o sea los perdones son de palabras pero realmente no hay no hay ninguna voluntad de reparación acoger a la hay una cosa interesante que yo mientras veía las primeras escenas sacaba es decir eso es una disculpa es un perdón inglés puro protocolo y cuando tú miras la película tú dices si cuando tú miras la película tú dices ¿cómo son los belgas? bien los belgas son refinados y crueles fríos son esclavistas a toda costa personas que solo buscan monetizar el lugar que ocupan en el en el en el mundo ¿cómo son los ingleses? protocolares son retóricos distantes diplomáticos flemáticos climáticos sí como son los estadounidenses negociadores son directos prácticos concisos están esperando a ver cómo se mueven los acontecimientos para actuar en su beneficio porque para ellos todo es un negocio todo y cómo son los Cuba pues son afectuosos son alegres son muy inteligentes dominan son plurilingües es decir dominan una cantidad de lenguas y son capaces de entenderse con cualquier cultura entenderse porque son un grupo de personas que acogen a la gente y saben entender al otro se pueden poner en el lugar del otro así es como están organizados los grupos incluso el grupo de 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 bonga 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 que es el enemigo de de Tarzán de Tarzán y lo que los divide a ellos de de Tarzán es ese tema de la venganza más allá de ellos también vuelven a ser afectivos muy buenos guerreros por eso no han podido tomar su su tierra los hombres blancos pero eh pero pero más allá de la venganza pues son iguales que los hombres de la tribu Cuba y aquí hay un enfrentamiento entre la naturaleza de la de África y la naturaleza de de occidente europeo si la naturaleza humana occidental el mundo occidental no del mundo occidental porque si vamos a hablar de naturaleza humana entramos todos cierto absolutamente todos es de la de la naturaleza occidental occidental hay una parte cuando él cuando el guerrero está con Tarzán y en un momento le dice como es que no recuerdo las palabras exactas el guerrero le dice a Tarzán le dice era un muchacho era mi hijo era un muchacho y lo mataste tú no tienes conciencia o tú que estabas pensando algo le pregunta de la conciencia de Tarzán así que alguien le dice no yo no tenía conciencia yo ahí no soy consciente cierto porque no había Europa no había Europa y sale distinto de la venganza claro es el único momento es el único momento en el que Tarzán dejó de ser frío que es el momento en el que vio que mató a su madre que él sabe que no era su madre biológica pero era su madre y el otro es su hermano el otro es su hermano y la única que lo acogió cierto que lo lo acoge le da el calor de madre de hogar y todo lo demás pues tiene que defender o sea pero ahí entraría ese instinto humano de la venganza cierto sí sí no crees tú sí ahí le salió le salió ese punto de lo humano que es el punto en el que está parado un bonga ahora exactamente porque el animal en sí no es vengativo no es vengativo yo te digo que los que mejor parados salen en toda la historia son los son los animales todos los animales fíjate que no nos van a presentar pajaritos no nos van a presentar pececitos no nos van a presentar animalitos lindos tranquilos y dulces y dulces y suaves no nos van a enfrentar con los animales más fieros de la selva son unos leones que son los primeros con los que se encuentran que acaban de matar una presa y vienen a saludar a Tarzán sí luego nos van a presentar a los gorilas después nos van a presentar a los hipopótamos después nos van a presentar a los a los a los elefantes ah no presentan a los elefantes después nos van a presentar finalmente a los cocodrilos y son animales que se mueven no por instinto de venganza ellos cuidan los espacios donde están o matan porque necesitan comer la ley de la naturaleza pero no por venganza eso no está dentro de no de su conformación el instinto el único que tiene ese instinto es el ser humano el hombre el hombre el hombre bueno hay cualquier otra cantidad de temas que se pueden seguir desarrollando tiene muchísimos es que cuando uno uno la ve y uno dice mira esto mira lo otro mira lo otro mira lo otro y eso que si si la vemos tres veces estaríamos aquí dos días no nos lavamos dos días si la vemos tres veces yo volví a verla volví tuve que retomar algunas cosas para ver las fechas a mí me parece asombroso y aterrador y taúl y te asombras de que una gente porque tenga el poder se sienten en una mesa y vivían en un continente porque también lo hicieron con Medio Oriente ¿cierto? entonces vamos a como por acá entonces Arabia vamos a adivinir esto y armaron Palestina la de y para y para hacer el bien creamos Israel y mandamos para allí a todos los judíos para hacer el bien creamos el estado de Liberia los que viven ahí no nos interesan y para el bien no para devolver a África a los a los afrodescendientes estadounidenses y del Caribe creamos el estado de Liberia y le ponemos el nombre tenemos el nombre del presidente de los Estados Unidos que se llama que era Monroe el de la de la doctrina Monroe y ahí tenemos como la capital del estado de Liberia y hacemos entonces una línea de barcos que se llama la Black Star Ship para que todo el la persona de piel negra de América que quiera irse pues regrese al continente donde debe estar que es África no América no hablemos de contaminación entonces así es como hicieron así es como hicieron efectivamente el la división Estados Unidos que llegó después que llegó después que las potencias europeas habían repartido el el continente africano y entonces ellos crearon un estado libre independiente también con esta misma perspectiva y al final pues es una repartición del mundo no África no ha podido tener una evolución una evolución lógica ni de la historia ni de las sociedades ni tampoco de la cultura ha sido todo muy fragmentado y por momentos solo eso solo lo pudo hacer en los momentos iniciales en los albores de la historia antes de la llegada de Roma pero después de la occidentalización del mundo con Roma ya todo fue mutilado todos los procesos fueron mutilados y la desgracia del Medio Oriente es que ahí surgieron todas las religiones importantes para Occidente entonces las disputas han sido todavía mucho más grandes más fuertes más grandes más sangrientas también y después están diciendo pero por qué a mi a Francia pero por qué nos pasa esto y por qué nos ponen eso y por qué hay terrorismo y por qué hay aquello y aparte de la historia ¿cierto? y así son las víctimas las víctimas las víctimas totales sí porque además una disculpa como decía Virginia no resolvieron el problema es pura diplomacia en vez de hacer acciones para resolver las problemáticas pues prefieren utilizar las palabras disculpándose de todo ¿cierto? yo no estoy ni de un lado del otro pero viene con unas disculpas tontas de pura diplomacia pura sí tienes que salir y disculparte le dicen al rey bueno está bien escríbanme el discurso a ver cómo me va a disculpar a ver qué lo que va a leer está pasando ahorita en Canadá ¿cierto? con el descubrimiento con el esquema de todas estas iglesias con todos y quién sale a disculparse a disculparse el primer ministro ¿cierto? no nosotros hicimos mal junto con quién con la camándula con la iglesia católica con el rosario de entonces también sale el papa a disculparse todo el mundo se disculpa ya y en las fronteras no dejan pasar a nadie así de sencillo si usted es oscurito morenito usted no pasa no pasa así de sencillo bueno muchísimas gracias profe en el mundo muchísimas gracias profe toda esta gran gran charla gran conversación acerca de estos temas que pues desafortunadamente nos han superado y siguen o sea de todo lo que hablamos seguimos teniendo casos actuales desafortunadamente pero bueno esperamos pues a que en pronto tiempo ya esto sea parte del pasado muchas gracias a los asistentes y a todos los que comentaron para los que nos acompañaron están cortamente invitados a la próxima película del ciclo de cine Los viajeros de julio con la película dramática estadounidense Perfume de mujer del 92 describe un viaje acerca de las elecciones correctas que construyen la vida el filme narra la historia de un chico con un conflicto escolar que debe solucionar honestamente pero no sabe qué solución darle acepta un trabajo temporal como vale de un oficial retirado del ejército de Estados Unidos que se ha quedado ciego y va de visita a Nueva York la risa y la interacción entre ellos les dará una gran lección de vida y les permitirá al chico hallar la solución correcta a sus problemas muchas gracias por la participación por su compañía recuerden que si tienes que me corrige hoy estrenan la segunda parte de la película de la calle del terror la que se desarrolla en 1946 ¿verdad? Sí entonces ya es la segunda película de esta trilogía dentro de ocho días bueno en Netflix dentro de ocho días se estrenará la última parte y recuerden que para la última sesión de julio para el 30 de julio estaremos hablando sobre esta trilogía para que se vayan programando muchas gracias nuevamente a todos fin de semana y vamos a ver cómo va el partido bueno bueno gracias chao 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 chao